Bueno, estamos muy contentos de la otra temporada más que tiene Básquetbol Mazatlán. Está con nosotros Pedro Velarde, con el número 18, Coel Cárdenas, número 14, Daniel Orofe. José, muchísimas gracias, Alexis y muchísimas gracias, Antonio Gal. Invitamos a todos los jugadores que regresan a Básquetbol. ¡Básquetbol! 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 Es más ajánado, algo muy fresco, algo muy de Mazatlán y muy a la temporada que tú puedes utilizar, hacer lucir su outfit muy de venado básquetbol, muy a lo pasar para que su outfit luzca casual muy big y flexible con monograma, ¿por qué no? para lucirlo más jugador las prendas de algodón son de verano y son totalmente rocks de peach, para que tú lo puedas lucir a donde estamos echando unos modelos padrísimos, los modelos los modelos que tenemos de centro que luzcan todos sus atributos eso, y ahora con ustedes